Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. No, yo estoy droneando, hay uno aquí, hay una mira, hay una mila. Me voy a abrir aquí, pero no debería, voy a rotar contigo. Una suerte la piña, colega. Oh my God. Se ha ido por la puerta a la derecha. Blanca es totalmente limpia, al menos el spawn fue regalas. Vale, voy a hacer una Nomad. Esa es buena, otro Nomad. Qué buena, me cago en la puta, dios. Vaya triple, compadre. Vaya good night. No me ha hecho el sonido de gas. Muerto es. Smile room, smile room. A ver, que miro con el drone. Sí, ahí metido, en esa esquinita está. Vale, cuidado que el otro. Mira que bonito. Mira que bonito, sabiendo dónde está el otro. Cuidado, rushada en garaje creo. Ya me ha abierto. Tenéis que, bueno, en consola con personajes de 3 de velocidad. Os subís al brazo, tenéis que aseguraros de que estéis en altura, ¿vale? Porque puede ser que estéis abajo. ¿Veis que ahí sube? O sea, yo puedo estar abajo o arriba. Hazte con la puerta. Abajo, arriba. Y apuntáis al QR. Tenéis que romper esto. Y más o menos ahí. Sale, ¿ves? Siempre está difícil. Al loro que estoy rotando, ¿eh? Hay un drone en punto. Míramelos, ahora. Sí, sí, lo estoy mirando ya. Que subo por mí. Hay tres tíos en la bomba. Por encima de la mierda. La lías por la espalda, ¿eh? La lías muy heavy, además. Hay dos tíos a tu derecha. Todos a tu derecha. No, todos a tu derecha. No, no, no. Madre mía. La leo, la leo. Tenías razón. La leo, la leo. Creí que estaban dentro de la sala, tío. Creí que estaban dentro de la sala, tío. Que encima está. Madre mía. Qué bueno. Uno injured. El map. El map. El map. Puedes romper la cámara. ¿Puedes dejar de tirar humus, tío? Está aquí. Está en pindones. 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 Dime que no has visto los captains. Lo mato. Tres, dos, uno. Pop. ¡Casi! Hay que perfeccionar. Estaban dentro de la hatch. Deberíamos ir a cazarlos, ¿eh? Otro aquí, otro aquí, Miguel. Que se calle, tío. Sí. Si, atrás de tu, chicos. ¿De dónde vende? De dónde vende? Está ahí. Sí. Están dentro de la entrada, Miguel. y el office oh el door, el same door i want that she's office, she might come from the clash side clash you can kill him just by zapping him cause he's solo he's already injured word for word yeah you got him nice that was my whip what a rondon we put the boots one one s al pozo s al pozo s lo he fallao no, he matao recargamos s al pozo s al pozo s al pozo ese donde esta no se donde esta, pues ahi esta el pozo me quedo sin balas eh y ese tambien al pozo madre mia y ese tambien joder somebody stop me please opa opa, ahora si tengo que parar un momentito otro otro mas ese lo he fallao joder madre de dios que locura el puto sniper no main 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 la soli es en main va a matar a la jim se ha herido eh se puede levantar eh el ultimo estaba a ver lo tiene rey valghiri ya esta a tomar por culo a ver esto ya no se porque no viene joder Que me ha puesto los nervios este pavo Esta chava del mago, tío Está muy low ese, eh Debería Coño, he hecho auditores por aquí, tío El cedar lo tengo yo, eh Hostia, vaya liado el hecho Ay, la brecha ¿Me puedes mirar el dron? ¿Qué cojones, tío? Abro aquí una línea Abro un poco más abajo Abajo o arriba Ahí está, o sea, abre abajo Un agujero y ya está Espérate, mira, sí ¿Qué le pasa al termite este, tío? Está doblado ¿Ahora ves un agujero?